Y he oído clic el sonido de un cortaúñas y mirad que tengo delante Habrá que preparar la maleta Para hacer las maletas lo tengo muy fácil Como veis, monotema, SBD, el hombre más fuerte del mundo Hombre más fuerte del mundo, hombre más fuerte del mundo, hombre más fuerte del mundo SBD, todo aquí, todas las camisetas de Strongman Tarraco Las de edición limitada también las tengo aquí Mi mujer se queja que siempre tengo la misma ropa Así es que lo meto en la maleta y nos vamos dirección Myrtle Beach Vale, 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 espera, 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 espera Falta una de las cosas más importantes del viaje ¿Sabéis lo que es? Ahora sí que lo tenemos todo para irnos Forzudos, forzudas, nos vamos hacia Myrtle Beach ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, forzudos, forzudas, empieza la aventura No lo he dicho hasta ahora, pero supongo que lo sabéis Nos vamos a Estados Unidos A Myrtle Beach en concreto A la competición del hombre más fuerte del mundo Igual que el año pasado Lo que vamos a hacer es que voy a hacer un blog diario De mi día a día por Estados Unidos No solo será un blog de fuerza, de competición Sino que lo separaré entre lo que es de fuerza Y lo que es el día a día Vamos a ir a comer a restaurantes típicos Vamos a ir a probar el típico desayuno americano Vamos a ir a hacer actividades por allí Así es que espero que lo disfrutéis Tanto como lo vamos a disfrutar nosotros Hoy va a ser un día complicado Porque va a ser todo el día de viajes Primero hacemos Barcelona-Atlanta Son 10 horas de viaje Y luego en Atlanta tenemos que estar Creo que son 5 o 6 horas en el aeropuerto Y luego coger un avión más pequeñito Hacia Myrtle Beach Así es que es prácticamente todo el día Entre controles de pasaportes Controles de equipajes Controles de personas Aeropuertos, vuelos Será un día complicadito Y si os acordáis El año pasado me viáis así Tipo selfie Y con el móvil Este año mejoramos equipo Y nos vamos dos personas Aquí estoy yo Y el filmmaker Que me acompaña Para grabar todo esto Y traer mucho mejor contenido Así es que Nos vamos Dirección A Atlanta Bueno ya sabéis Me gusta ser siempre el primero de la fila Soy el primero de la fila Del grupo último Por delante de nosotros Como curiosidad Embarcan los Priority Los Business El grupo 1 El grupo 2 El grupo 3 Y luego El grupo nuestro Somos de los fucking bestias Una curiosidad Que nunca me había pasado Cuando viajo Esta vez voy con una compañía Que se llama Delta Es una compañía americana Y ahora están haciendo el embarque Y han dicho Para todos un momento Que embarcan la gente Los militares Damos la bienvenida Pues esto han dicho Damos la bienvenida A nuestros militares Que están en servicio Y han pasado por el lado No eran muchos Eran 4 o 5 Y supongo que debía ser Un teniente, coronel O alguien muy importante Que todos los de la helolínea Se han cuadrado Cuando ha pasado Así es que Aquí estamos esperando Somos los últimos Solo les falta Empujarnos con un palo Y pam Id pasando Id pasando Lo que ellos no saben Es que si el avión se cae O el avión Que si tengo que salir rápido Del avión Los voy a pasar por encima A todos Me da igual Que sean business Que sean economy Que sean lo que sean ¿Sabes? Hora de la comida Comida estrecha Se la espetó Y cuando respiro La bandeja te mueve Bueno Tenemos De adelante Que ya lo he probado Un pelín de quinoa Quinoa Con verduritas Y especias Está Bueno Está Luego Tortellini Con verduras Están buenos Están buenos La verdad No están malos A ver Ahí Un poquito de mantequilla Con galletas Bueno Y También tenemos Piramesú Voy a pedir A ver si me dejan probar El otro plato Que es pollo Podría ser Pasta o pollo Pediré A ver si hay una ración Más de pollo Ya estamos en Atlanta Llevamos Dos horas de viaje Desde el pueblo Al aeropuerto Dos horas de esperar En el aeropuerto Más diez horas de viaje Hasta Atlanta Y ahora aquí tenemos Seis horas de espera Para luego coger Otro avión Hacia Mir del Beach La conexión Es horrible Para Mir del Beach Pero aquí estamos Ha habido El viaje ha sido tranquilo Por lo general Menos La última Aterrizar Ha habido Hemos hecho Un intento de aterrizaje No hemos podido aterrizar Y luego hemos dado la vuelta Y en el segundo intento Sí que se ha podido aterrizar El piloto ha dicho Que era porque El avión de adelante Iba muy despacio Y cuando se ha dado cuenta Pues ha frenado Y ha girado Pero ha girado A lo bestia Nunca había hecho Un viraje en avión Tan brutal Se ha puesto Es que se ha puesto Así casi Y así Así es que ahora Vamos a ver Que hacemos por aquí Por el aeropuerto de Atlanta Estamos Hay 7 terminales Estamos en la F Nos vamos a la terminal B Cuidado que se mata el cámara Estamos en la terminal F Vamos a la terminal B Y hemos decidido Ir andando Como tenemos tantas horas Pues bueno Teníamos la opción De ir en tren Pero vamos andando Así es que Aprovechamos Para hacer un poco de cardio Una cosa que me ha pasado Es en el control También En el control Casi siempre palmo Ya os lo he dicho siempre Cuando me ven a mi Dicen Este Si va relleno Va relleno hasta el tope Me ven así Dicen Este Seguro que Tiene algo Pero bueno En el control Lo que ha pasado Es que En la mochila Llevo la cepap Que es la máquina de dormir Y normalmente Nunca la saco Porque nunca hace falta Y esta vez En el escáner Han visto algo raro Dentro de la máquina Y me han hecho repetir El escáner Y sacarlo manualmente Para revisarlo No ha pasado nada Simplemente me ha dicho Que estaba todo bien Y listo Nada Estamos andando demasiado Al final Nos vamos en metro Hay un metro aquí en medio Del aeropuerto Que te lleva A todas las terminales Dando la vuelta Así es que Nos vamos Yo estoy acostado En unos bancos Y el editor Está ahí Haciendo su trabajo De edición Y estaba Medio dormido Estaba así Cerrando los ojos Vale Y he oído Clic El sonido De un corta uñas Y como que digo Un corta uñas En el aeropuerto Y otra vez Clic Y mirad Que tengo delante Ahora estoy pendiente A ver si Lo recoge O no lo recoge Creo yo Que no va a recoger Nada Que se va a quedar Aquí Vale Os confirmo Lo de los militares Antes ya en Barcelona He dicho Que por el altavoz Decían que Damos la bienvenida A nuestros Militares Que están de servicio Gracias por vuestro servicio Vale Y han entrado Una gente Que creo yo Que eran militares Y aquí Estoy ahora En el aeropuerto De Atlanta Estamos en la zona Donde hay bastante tráfico Y hay bastantes puertas Y ahora mismo Lo han vuelto a decir Damos la bienvenida A nuestros militares Que están en servicio Muchas gracias Por vuestro servicio Y han entrado Cuatro señores También Que presumo Que son militares Y les han aplaudido Así es Que bueno Cosa curiosa Que nunca había visto Yo Ya que llamaba Dicho En ESPN En Channel 5 En CBS En estos momentos Hace 24 horas Que estoy despierto Hace 24 horas Que salí de casa En el avión No he dormido nada Aquí en el aeropuerto Lo he intentado Y me ha despertado La señora Acordándose las uñas Así es que Ahora vamos a embarcar En el segundo vuelo Y nos queda Una hora y media aún Más coger el taxi Más hacer el check-in Más buscar algún sitio Para comer Porque Tema comida Hoy ha ido De mal a peor Entre la comida Del avión Aquí en el aeropuerto Que me han clavado Cinco dólares Por un agua Y cinco dólares Por un café De estos de Starbucks Y el pollo Nos ha costado Dos o tres tiras De pollo Nos han costado 15 dólares Se me ha pasado El hambre Dentro del aeropuerto Cuando salga del aeropuerto Creo que me vendrá más hambre Así es que La gente de diferentes cosas Así es que Bien De momento Va todo bien Después de no sé cuántas horas Ahora lo contaré Estamos 27 horas después Hemos llegado Estamos en el apartamento Tenemos el check-in Ya Solo nos queda Editarlo todo Y colgarlo Para que vosotros Lo podáis ver El día después Es decir Para nosotros Es domingo Para vosotros Es lunes Por la tarde noche Así es que Nada Nos vamos a poner a trabajar A editarlo todo Para que lo tengáis listo Os recuerdo Que le podéis Dar a like No le podéis No, tenéis que dar a like Tenéis que suscribiros Para que este vídeo Llegue a más gente Esto nos ayuda bastante Y recordad Que mañana A la misma hora A eso de las 8 y media Hora española Tendréis el nuevo vlog Del siguiente día Aquí en Estados Unidos Forzudos Forzudas Nos vemos En siguientes vídeos Salud y fuerza Por cierto Si os lo estabais preguntando Se ha dejado Las uñas aquí 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 Gracias por ver el video.